Aplausos 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 A ver la fuerza real me aliviará de tu caja tan grande que tiene lo que no la pueda aguantar Me aliviará de tu caja tan grande que tiene lo que no la pueda aguantar Que me las querés de tanto 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 Amaro, Amaro, Amaro Que me las querés de tanto 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 Que me las querés de tanto